Ana Gisela Sánchez de origen costarricense es la nueva presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. La fémina fue electa por mayoría de votos y se convierte en la primera mujer al mando de la entidad bancaria. Los candidatos propuestos para asumir la titularidad del BESIE eran Ana Gisela Sánchez Maroto y Bernardo José Alfaro Araya, ambos de Costa Rica, y el guatemalteco Jaime Roberto Díaz Palacios. Sánchez, una ingeniera industrial con maestría en administración de negocios de 49 años, es la primera mujer que asume el cargo en los 63 años que tiene la institución. Creada en el marco de la integración centroamericana por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y tiene como socios a Panamá, Belice y República Dominicana, y como aliados extrarregionales a México, China, Colombia, España, Cuba y Corea del Sur. Según un comunicado del BESIE, Sánchez tendrá a su cargo la implementación de un profundo proceso de reformas que busca retomar la senda del banco en materia de liderazgo, eficiencia y efectividad en el desarrollo de la región. Sánchez, quien reemplaza al hondureño Dante Mossi, ejercerá su cargo a partir del 1 de diciembre por los próximos cinco años. Para Noticias 12, Luisa Centeno.